Mi comunidad de Fat Racers les traigo las SUVs compactas más vendidas en el mercado mexicano para este 2023 Vamos a verla Vamos a iniciar con esta lista de las SUVs compactas más vendidas del 2023 Iniciando por las que menos han vendido hasta la más vendida actualmente Estos datos serán hasta julio del 2023 Ya que hasta octubre no tenemos cifras exactas por producto Simplemente cifras por marca En último lugar se encuentra Jack 67 Pro con 68 unidades vendidas solamente en el primer semestre del 2023 Seguimos con Peugeot 5008 con 167 unidades solamente Subaru Forester con 1072 unidades vendidas en todo el país Chang'an CS 55 Plus con 1157 unidades vendidas Se levantan un poquito los franceses por aquí Con Peugeot 3008 con 1179 unidades vendidas En seguida Renault Colios Sorprendente un vehículo que está por descontinuarse 1680 unidades En seguida MG HS con 2215 unidades Seguimos con Kia Sportage de la recién llegada generación con 2529 autos vendidos Hyundai Tucson con 3441 unidades vendidas Seguimos con Dodge Journey Sorprendente dato 4554 unidades vendidas Bien por Dodge Journey China Nissan X-Trail seguiría con 5069 unidades Nissan X-Trail parece que va a remontar un poquito en estos últimos meses Ya que acaban de bajar el precio Estaremos informando al respecto más adelante Honda CR-V se posiciona sobre Nissan X-Trail Y las antes mencionadas con 5146 unidades vendidas La SUV que por más de 8 años fue la más vendida del país Después de su aumento de precio en la nueva generación Realmente ha caído Pero se sigue manteniendo realmente sobre muchos productos en México Ford Territory continúa con 5440 unidades La Ford China realmente se ha logrado posicionar muy bien en el país Enseguida Mazda CX-5 con 5562 unidades Chirei Tigo 7 Pro mis hermanos Chirei o Chery si eres de otro país 5885 unidades Un producto que sorprende demasiado El producto más vendido de Chery en México O Chirei como lo quieras llamar Excelente Muy bien logrado por los chinos Enseguida seguimos con japoneses Así es Toyota RAV4 6213 Toyota RAV4 ha jugado bastante en estos últimos 3 años Moviéndose siempre en el primero o en el segundo lugar Y si no fuera porque tenemos agotado el producto Realmente podría vender más Enseguida Volkswagen Tiguan Primerísimo lugar Primerísimo lugar Volkswagen Tiguan Con 6245 unidades Realmente rozando ahí Toyota RAV4 el primer lugar Pero bueno vamos a ver en qué termina el año Con todas las ventas realmente finales Eso sí sabemos que para noviembre Han aumentado las ventas de este tipo de productos Entre un 45 y 60% Con respecto a las cifras antes mencionadas Que son del mes de julio Como dato extra este año se han vendido 21% más autos que el año pasado Para los que dicen que en México no hay dinero Claro que sí lo hay Y la economía se mantiene Para muchísimos clientes del mundo automotor ¿Qué les parece mis hermanos? Estas cifras Y realmente ahorita el primer semestre No es el chido Y eso que han vendido un montón Ya se marcaron las cifras Y se ha vendido 20% más el año pasado O sea la economía del país va con todo Con todo y que para muchos Se está yendo al carajo la economía Para un chingo más de gente Si vamos súper bien No paran, no paran de comprar autos en México Y no hablamos de solo autos baratos Hablamos de autos caros De todo tipo de autos Están vendiendo a la bestia Producto que me sorprendió La Chirei Tigo 7 Me sorprendió muchísimo Cómo se desproporciona De todo lo que hay en China Bueno de los autos chinos en México Es una SUV que despegó muy fácil Bien, bien por ellos Realmente ahora sí que bien por ellos Y esperemos salgan buenas para los usuarios Lo más importante Pero ahorita se está moviendo También mucho hoy el mercado O sea al final del año Voy a volver a hacer otro video Supongo que para febrero Para ver cómo quedaron realmente los números Del 2023 ya finales Porque es lo que es octubre, noviembre, diciembre Es los meses que más se venden autos todavía O sea si ahorita vendieron un chingo Ya se están duplicando las cifras Realmente todavía no tenemos los números exactos Pero sí se sabe que está vendiendo demasiado ahorita Todas y como ahorita entraron bonos, ofertas Volkswagen bajó los precios Nissan bajó sus precios Así que puede que al final del día Al final del año Se muevan los lugares Todavía es como estos lugares están Pero se van moviendo todavía los lugares por ventas Toyota bajó Porque no tiene stock Si hubiera tenido stock Toyota estaría en primer lugar Pero a pesar de todo Que tiene como que La lista espera más alta En el segmento de las SUVs Está en segundo lugar Impresionante, ¿no? Me despido mis hermanos ¿Cuál se compraron ustedes? ¿O cuál se compraron? Déjenle en los comentarios Una breve historia De por qué se compraron esa SUV Yo soy Franz Pásenla excelente Bye bye